Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal. En este nuevo video hablaremos sobre Martín Lieberman, que es un reconocido periodista deportivo que volvió a poner a México en el centro de la conversación. En esta ocasión se destacó que el tricolor tiene todo para convertirse en una potencia mundial. Pero, ¿qué es lo que lo detiene? Hoy te lo contamos todo. Martín Lieberman afirmó recientemente que México cuenta con dos elementos claves para ser una potencia en el fútbol internacional. Uno sería el potencial deportivo y la economía sólida. Según Lieberman, la infraestructura y el nivel competitivo de la liga mexicana son superiores a de muchas ligas. Además, destacó que el país tiene una enorme base de aficionados y un mercado que respalda el desarrollo del deporte. Si México aprovecha su economía y comienza a exportar jugadores jóvenes a Europa, con regularidad no hay razón para que no sea una de las mejores selecciones del mundo. Para alcanzar el nivel de las grandes potencias, México debe fortalecer su sistema de formación, por lo cual Lieberman sugiere que el país necesita una estrategia clara para exportar talento joven y que sobre todo priorice el desarrollo por encima de los intereses comerciales de la liga mexicana. También destaca la importancia de enfrentar a rivales más fuertes en competencias internacionales y amistosos. Lieberman no es el único que cree que México tiene potencial, sino grandes figuras del fútbol como Javier Chicharito y Gerardo Martino. Han señalado que el talento está ahí, pero es necesario mejorar la estructura y la mentalidad para alcanzar el siguiente nivel. En el siguiente video escucharemos las palabras del periodista argentino Martín Guillermo. Cuando México estará a la altura de lo que puede ser, una federación a la que le sobra el dinero, una liga a la que le sobra el dinero, una liga donde están los mejores futbolistas del continente, el jugador que les gusta van y lo compran, no tienen ningún problema en poner 10 o 15 o hasta 20 millones por un jugador. Cuando esa liga que está nutrida de muy buenos futbolistas y que hace que los jugadores quieran ser parte de ella, empezará a alimentar a un seleccionado que pueda pelear por algo. Yo imagino que los mexicanos deben estar cansados, deben estar podridos de las insinuaciones. Que el único sueño posible para ellos sea luchar la Copa Oro de la CONCACAF. ¿Eso es lo único que puede soñar México? ¿México algún día podrá soñar con llegar a los cuartos o a la semifinal de una Copa del Mundo? ¿O tendrá que acomodarse siempre a esta durísima realidad donde pierde contra cualquier equipo que tenga un poquito más de historia? ¿De qué sirve el dinero si no se emplea bien? ¿De qué sirve el dinero si se dirige mal a los entrenadores? ¿De qué sirve el dinero si se trabaja mal en las fuerzas básicas? ¿Y de qué sirve el dinero si todo lo que hacen es erogarlo para atraer jugadores de otras partes del mundo, debilitando claramente a la nutrición local, a la alimentación que puede salir desde abajo? ¿Y en todo caso qué estarán haciendo abajo para que no aparezcan jugadores de ninguna naturaleza y tengan que ir a buscar siempre afuera? La imagen de México en el último tiempo es mala. México tuvo la gran chance en Qatar frente a Argentina y la verdad que fue un equipo que no pasó la mitad de la cancha. Y Argentina estaba enmarañado ese partido. Estaba enredado en su propia maraña, no podía salir adelante, le costaba mucho, le partía nervioso, así todo manejaba la pelota y México nunca le hizo cosquillas. Me pregunto ¿cuándo México será México? Porque todos creemos que potencialmente tiene todo México para ser una selección mayor. Incluso cuando los sorteos dicen Argentina-México, Brasil-México, Uruguay-México, uno piensa bueno, algo que México le puede hacer fuerza. Pero es más, creo yo, una expresión de deseos, un sueño que una realidad. Es una quimera, es utópico, porque al final del día y al final de cuentas, México nunca termina siendo un escollo difícil, nunca termina siendo un hueso duro de roberto. Como lo dijo Martín Lieberman, México tiene lo que se necesita para ser una potencia, pero el camino no será fácil. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que México tiene potencial para ser una potencia mundial? Déjame saber tus opiniones en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte a este canal Viralcito para más contenido y comparte este vídeo con tus amigos. Nos vemos en un próximo vídeo.